¿Saben ustedes por qué Tunja es la cuna de la independencia y qué tiene que ver el centro histórico? Bienvenidos a un episodio más de Tunja para el Mundo. Pues bien el centro histórico y en general Tunja es tan importante porque fue escenario de las luchas patrióticas que culminaron en la batalla de Boyacá. Acá vivieron importantes procesos de la independencia y se vivieron sucesos históricos. ¿Pero saben ustedes geográficamente hasta dónde va el centro histórico? Sí, son aproximadamente las 3, 4 cuadras a la redonda de la plaza de Bolívar. Pues el centro histórico es la plaza de Bolívar y sus alrededores. Creo que va del Bosque de la República hasta la calle 24 y el oriente más o menos de la carrera 12 aquí hasta la carrera octava. El centro histórico va desde la plaza real, el cementerio, el bosque y la escuela de medicina. Bueno también tiene unos barrios aledaños que tienen unas construcciones de tipo republicano muy interesantes. En el norte iría más o menos hasta la plazoleta Muisca, o el barrio Las Nieves hacia el oriente si no estoy mal. Iría aquí hasta la carrera séptima, hasta el convento de Santa Clara. Se podría hablar también que hay mucha arquitectura histórica. El centro histórico limita al norte en inmediaciones del cementerio central, al sur en el Bosque de la República, al oriente en la escuela de medicina de la UPTC, al occidente entre el Parque Santander y Plaza Real. Además contamos con algo llamado área de influencia, que es el entorno que impacta nuestro centro histórico. Mejor dicho, escaneen y consulten el plan especial de manejo y protección del centro histórico. El centro histórico cuenta con la plaza de Bolívar más grande de Colombia. Además en él encontramos iglesias, museos, plazaletas, fachadas, monumentos, balcones y gran variedad de comercio y gastronomía. Y ustedes, ¿cuál es el sitio que prefieren en el centro histórico? El cenicero. Me gustan mucho las iglesias y la arquitectura tan mixta que hay aquí. La biblioteca. El centro histórico, Plaza Real. En conclusión, en Tunja contamos con una gran riqueza histórica, patrimonial, religiosa, gastronómica y cultural. Y es un deber de todos cuidar y mantener estos espacios. Nos vemos en otro episodio de Tunja para el Mundo. Soy Ramiro Cuervo y soy de Tunja para el Mundo. Soy Geraldín Castellanos y soy de Tunja para el Mundo. Mi nombre es Sebastián Ricardo Cruz y soy de Tunja para el Mundo. Soy Fanny Leonor y soy de Tunja para el Mundo. De Tunja para el Mundo. Alcaldía Mayor de Tunja.